La aprobación de la ley de justicia tributaria tambalea en el Congreso Nacional, pues aún no se cuentan con los votos necesarios para que sea una realidad en el país. Es así que continuará socializándose, aseguró el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noe Pino. Sí, creo que la audiencia va a ser una oportunidad para aclarar una serie de malentendidos que se han dado, por ejemplo, de que se van a aumentar los precios debido a importaciones agrícolas que van a ser grabadas, lo cual no es correcto. Se habla de la eliminación del secreto bancario y aquí se debería hablar del acceso de la autoridad tributaria a información financiera, lo cual se da en todas las partes del mundo. También hay una serie de elementos que creo que van a permitir una mayor concordancia hacia una opinión favorable hacia la ley. Por su parte, Rasel Tomé indicó que están consensuando con el Partido Liberal para lograr la mayoría calificada y eliminar los privilegios fiscales a empresarios en Honduras. Informarle a todo el pueblo hondureño que hemos venido y planteamos hoy que este es un pacto de Estado. Un pacto de Estado significa que tenemos que lograr que todas las bancadas se acerquen y acompañen. Hemos tenido diálogos ya con la bancada del Partido Liberal. Hay una voluntad de escuchar y han ofrecido votar a favor si esto va a beneficiar al pueblo hondureño. También hemos hablado con el Partido Salvador de Honduras y hemos escuchado al jefe de bancada decir que estarían dispuestos a votar. Los que ya sabemos que están en contra de los derechos del pueblo es la bancada del Partido Nacional. Finalmente, la secretaria de la Secretaría de Finanzas indicó que los 128 diputados propietarios y suplentes, deberán acompañar la ley de justicia tributaria porque es una ley contra la corrupción. Los 128 diputados propietarios y los 128 diputados suplentes deberían acompañar la ley de justicia tributaria porque es una ley contra la corrupción. Eso es inaceptable que se diga que tiene un grupo de diputados o una facción de personas que no están contra la corrupción. Todos luchamos contra la corrupción y ese debe ser el principio. La ley de justicia tributaria que hoy entiendo que va a estar el ministro del SAR con la comisión integrada para su dictamen y estoy segura que luego de las explicaciones que él dé sobre los alcances de esa ley, esa ley combate la corrupción estructural, combate la corrupción legalizada y cuando hablamos de corrupción estructural y corrupción legalizada es la aprobada en el propio Congreso Nacional. La bancada del Partido Salvador de Honduras votará siempre y cuando estén claros todos los puntos porque a consideración del jefe de bancada, la iniciativa tiene cosas buenas pero también malas. Lo que no concluye es que hay que derogar los 10 regímenes que se pretende derogar y eso es un proceso que vamos a analizar. Sí, tenemos que derogarlo o castigar a aquellos que han mal utilizado estos regímenes. ¿Cree usted que se logren los votos necesarios para aprobar esta ley? Mire, los votos se pueden lograr dentro del proyecto si el proyecto tiene una votación artículo por artículo. ¿Por qué? Porque hay cosas buenas en la ley y hay otras cosas que no son correctas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que se eliminen los concenters donde hay gran cantidad, 3.000 jóvenes trabajando en los concenters que son oportunidades y que ganan arriba de 17.000 a 20.000 empiras. Eso, derogarlo, oígame, va a afectar a la juventud y nosotros tenemos que defender esos temas. La iniciativa contiene 41 artículos y busca revertir los privilegios fiscales en el país, creando un sistema tributario justo y transparente. El estamento elimina regímenes de exoneraciones fiscales vigentes y crea dos nuevos regímenes orientados a desarrollar la industria nacional y atraer la inversión extranjera. Según se dice desde el gobierno, la ley de iniciativa tributaria cimentará las bases para construir un sistema tributario más justo y equitativo, donde paguen más los que más ganan. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.